Yo también te extraño, tanto te desvelo Tengo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Te voy a tocar, te imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor A cual de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían pena De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria tienes Estoy seguro que en las noches te recuerdas Que no de Dios tú te mueriré De los besos que te di amor A cual de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían pena De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Que en los labios tú te mueriré Pero en las noches me recuerda Suspogación es la vida Y menos yo cuento no hay SDK No hay alguno que recuerda Porque en las noches me recuerda